Más de un año y medio que empezamos con este financiamiento de la Nación, de Lenosa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas. Ese financiamiento se logró sobre finales del 2020. Bueno, tiene que transcurrir un proceso que es el proyecto ejecutivo. Una vez terminado el proyecto ejecutivo, se lleva adelante esta etapa, que es la etapa de la licitación. Y ahora el 23 de marzo, afortunadamente, vamos a tener la apertura de los sobres. Luego se evalúan las ofertas. Una vez hecho esto, se adjudica y luego comienza la construcción. Es un proceso, todavía faltan estas etapas que te nombro, pero llegar al momento de la apertura de la licitación es un momento clave dentro de este proceso. Así que, bueno, para nosotros, obviamente, es un motivo muy satisfactorio porque estamos con una de las obras más importantes que vamos a tener dentro de lo que es Aysan, fundamentalmente para San Rafael. En esto hay que destacar el apoyo que hemos tenido, tanto del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y la importancia de esta obra. Y, sobre todo, dimensionar el carácter federal que tiene el directorio de Aysan, donde las obras no solo se concentran en una región, por ahí nosotros los sanrafalinos somos un poco suspicaces a veces, que creemos que siempre las obras van a Gran Mendoza y que en San Rafael no. Debemos decir que esta obra va a ser de las más importantes que va a tener Aysan en los próximos años y justamente se va a hacer en San Rafael. Y agregarle esto a la otra obra donde ya se hizo la apertura de la licitación y se está en etapa de adjudicación, que es la ampliación de la planta de fluentes cloacales de Ecuador Nacional, que también se va a ampliar. Así que son dos obras muy importantes que en total van a significar más de 2.000 millones de pesos de inversión en estas dos obras de San Rafael, que van a mejorar el servicio de agua y el de cloacas. Juan Pablo, y el tema de la ampliación de la planta de los filtros, ¿esto va a beneficiar? Porque sabés que la pregunta siempre de dónde viene, los vecinos del barrio Unime, los del barrio Irlo, la zona de Bayofés, Sarmiento, ¿a esa zona va a beneficiar sobre todo? Por supuesto, porque lo que tenemos nosotros, el mayor problema que tenemos hoy es, primero te cuento en qué consiste la ampliación de la planta, porque se van a mejorar tres aspectos sustanciales y que tienen que ver con esto que nos preguntás vos, porque se va a mejorar la aducción, que es la toma de agua, digamos, la toma, nosotros hoy tenemos una toma dentro del canal marginal y cuando hay época de cascada de corta tenemos que ir a tomar al río, esto genera que son tomas distintas y bueno, el agua que ingresa es distinta. Entonces, al mejorar la aducción y la toma de agua cruda va a mejorar también, vaya la redundancia, la toma en sí, después se van a ampliar la serie de filtros que tenemos en la planta, hoy en día tenemos una planta mixta con filtros rápidos y filtros lentos, esto incide principalmente en el proceso de potabilización, al tener filtros rápidos y la planta automatizada, como las plantas modernas que tenemos hoy, algunas acá en Mendoza y en otros lugares del país, acelera el proceso de potabilización y el otro punto que se va a hacer es mejorar la capacidad de reserva de la planta, que hoy en día es insuficiente de acuerdo al aumento de la población y a estos problemas que vos nombrás. Esto en conjunto mejora todo el proceso de potabilización y fundamentalmente la capacidad de reserva te permite hacer frente a situaciones imprevistas como puede ser una tormenta que descarga mucha agua en poco tiempo y esto genera que los desagües vienen con turbiedad, genera que el agua cruda llegue con muchos niveles de turbiedad y todo el proceso se hace más lento y la reserva se agota más rápido. Entonces todo este conjunto de cosas que va a llevar la ampliación de la planta va a mejorar sustancialmente el servicio, tanto en calidad como, pero más que calidad, hoy en día la calidad del servicio es buena cuanto al agua en sí, digo, pero lo que digo es, pero va a mejorar sí, va a mejorar la presión y la regularidad del servicio, ¿no? No vamos dos picos que tenemos nosotros de consumo, ya sea por alta demanda que puede ser por altas temperaturas o puede ser en el caso de las tormentas con una buena reserva se puede amortiguar. Obviamente siempre nosotros, y aprovecho de la ocasión, decirle también a la comunidad que hagamos un uso eficiente porque si no vamos a vivir ampliando, ampliando y el recurso por definición es un recurso escaso, estamos hablando del agua y sabemos que estamos en crisis hídrica y bueno, si más la verdad que acompañemos con obra la demanda, obviamente hay que entender el contexto, ¿no? Tal cual. De la naturaleza. Juan Pablo, ¿se vienen los medidores domiciliarios? Bueno, eso es un proyecto que ya lo estuvimos desarrollando, se va a hacer una primera etapa, seguramente va a ser, a ver, tanto para el usuario como para la empresa el hecho de tener un servicio medido es lo óptimo, eso va de suyo, ¿no? Esto es una realidad. Lo que pasa que así como nos pasa en la producción, como nos pasa en la infraestructura, no se puede cambiar esta ecuación de un día para el otro, se tiene que ir haciendo por etapas. Y para que los sistemas de medición cumplan su objetivo fundamentalmente para el usuario y para la empresa, se tiene que hacer, como te digo, en etapas y en cuencas cerradas, que le llamamos nosotros. ¿Qué significa cuencas cerradas? Bueno, tomar ciertas zonas geográficas, que nosotros las tenemos determinadas, por los acueductos y demás cuestiones técnicas que no vienen al caso ahora, pero se le denominan cuencas cerradas, y avanzar fuertemente sobre esas cuencas porque eso nos va a brindar datos muy buenos para el futuro, independientemente que cambie la ecuación para el usuario que va a pagar por lo que realmente consume. Y nosotros también tenemos que, con la medición, lo que nosotros necesitamos es recabar datos, porque nosotros hoy en día los datos que tenemos son estimativos, pero cuando avancemos de esta manera vamos a tener datos no sólo del consumo en general, en cuanto al usuario, sino también de las pérdidas en redes que nosotros podemos llegar a tener, y compararlo con la macromedición que hacemos de la salida del agua a nuestras plantas. Entonces vamos a tener un diagnóstico más acertado y vamos a poder trabajar mucho mejor al futuro. Bien, pero el tema de los medidores no va a ser mañana. Con los medidores sí. ¿Cómo? Digo, el tema de los medidores no va a ser mañana, ni mucho menos, ¿no? No, va a ser en etapa. Nosotros queremos encarar procesos. Los procesos son cuando uno va a hablar de procesos virtuosos y que se vayan desarrollando en el tiempo. Ahora, si nunca se empieza, nunca se va a llegar al objetivo. Pero podemos decir que estamos arrancando, estamos empezando, y vamos a empezar primero con 20.000 medidores en etapas de 5.000... Perdón, tenemos una prueba piloto ahora con... No tengo el número exacto, pero donde vamos a primero tenemos que testear también... Esto fue una licitación donde se nos ofrecen... Porque también lo de los medidores tiene la particularidad de que va a ser con telemetría, o sea, con asistencia remota, o sea, que nuestros operarios no van a tener que estar yendo al medidor a tomar lectura, sino que lo van a hacer con un aparato telefónico, con una notebook, con lo que fuere. Entonces, se consiguen los datos en forma remota. Esto tiene una primera etapa donde se testea primero el sistema, que el sistema funcione bien porque tiene ciertas particularidades. Una vez testeado el sistema, ya se avanza con las etapas de instalación de medidores en las zonas estas que yo te digo que vamos a ir prefijando, ¿no? Pero, por supuesto, pero por eso... Bueno, y la idea es que cuando termine esta primera etapa... ¿Cómo? ¿No hay todavía una zona elegida, digo, para empezar con esta etapa que vos hacías mención? Todavía no, porque estamos en el testeo, testeando los medidores. O sea, esa es la primera etapa que tiene que ocurrir. Luego vamos a definir esas otras. Lo que te quiero decir que está la decisión política del directorio de haber llamado a licitación, la decisión que se van a instalar en esta primera etapa 20.000 medidores. Cuando digo esta etapa, son etapas de uno o dos años, ¿no creas que van a ser? Sí, sí, se entiende. Cada etapa tiene subetapas donde se van analizando distintas particularidades. Y a partir de ahí, de los datos recabados, de estas etapas que vos vas tomando, y bueno, y si el financiamiento continúa, cuando digo el financiamiento continúa, todas estas obras no se hacen con fondos propios de Aysan. Hombre, en este caso de los medidores se hace con fondos de la provincia. Esperemos que quienes continúen conduciendo la provincia en lo sucesivo, y quienes continúen en Aysan, continúen con este proceso. Pero bueno, el proceso se inicia de esta manera. Se van llevando a cabo las etapas y luego, bueno, se van analizando y continuando. Son decisiones que se van a ir tomando. Lo que te da esto es previsibilidad. Cuando vos tenés previsibilidad podés desarrollar programas. Cuando no tenés financiamiento, cuando no tenés ideas o ingeniería, que en este caso, podés tener plata y no tener ideas, o podés tener ideas y no tener plata. Bueno, lo que estamos haciendo es juntar esas dos cosas para ir desarrollando estos proyectos. Que obviamente, yo entiendo, a uno le gustaría que todo fuera más inmediato, pero lamentablemente los procesos son así, y así van a, así tienen que ser. Lo importante es ir sosteniendo la idea y consiguiendo el financiamiento. Y hay que empezar alguna vez, tal como vos lo decías recién también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Juan Pablo, ¿cómo estamos de recurso humano los operarios que están en la calle, los que reparan y demás acá en San Rafael? Mirá, nosotros tenemos un sistema, a ver, nosotros tenemos un coeficiente. Te pido mis disculpas si lo digo a todos los medios, cuando me preguntan, ¿de qué voy a hablar? Avísenme, porque así yo reviso números, porque yo no registro tanto número, soy más de registrar conceptos. Discúlpeme, esta es una capacidad mía. No, está bien, no hay problema. No te voy a dar el número exacto. Lo que sí te puedo decir es que estamos dentro de la media y mucho más bajo de la media en condiciones de cantidad de usuarios con cantidad de operarios. En esto también hemos sido muy, hemos puesto el acento, porque por ahí, nosotros con el recurso, nunca estamos en lo óptimo, esto lo tenemos que decir, ¿no? Pero estamos dentro de lo que se considera normal o adecuado para el servicio. El problema es que tenemos un servicio muy deteriorado por años de falta de inversión. Entonces, incorporar personal o incorporar, no va a ser de por sí que cambie la ecuación, digamos, cuanto al servicio. Lo que va a ir cambiando la ecuación es esto que te digo conceptualmente, por eso quiero que se entienda, en cuanto a la planificación. Nosotros hoy, con el esfuerzo de nuestros usuarios principalmente, y con el esfuerzo del gobierno de la provincia, en otros casos, vamos consiguiendo financiamiento. El servicio de Aysan se debe financiar con la factura, con la tarifa. Nosotros hemos tenido un esfuerzo muy grande de nuestros usuarios, hemos tenido aumentos de tarifas sostenidos, en esto nos acompañó el gobierno provincial y fundamentalmente nuestros usuarios. Pero este aumento tarifario, tengo que decir que hemos advertido esta situación, como me estás planteando, el déficit que tenemos en nuestras redes, ya sea tanto de agua y de cloaca. Entonces, un porcentaje de nuestra facturación, que hoy en día está en el 10%, va destinado a un fideicomiso que es para obras de infraestructura. Esto que nos permite fondear a la empresa, fondos que tienen destino específico para hacer renovaciones de infraestructura, ir desarrollando programas donde nos va a permitir ir cambiando redes de agua, redes de cloaca, sostenidamente. Y si nosotros seguimos este proceso, que como el proceso anterior te digo, tiene que continuar sostenidamente, calcular que en aproximadamente 10 años nosotros vamos a poder tener, podemos, planificando así, la red en otro estado, en un estado más adecuado, diría casi óptimo. Pero tenemos un déficit muy grande de infraestructura. Yo siempre digo que una empresa de servicios, y en este caso como un servicio tan importante como el agua, no conozco las eléctricas, pero todas las empresas de servicio, si vos no tenés fondos de financiamiento porque no tenés tarifas, no tenés subsidios o aportes del estado, operación, te vas financiando con el déficit de infraestructura, porque la plata que no tenés es plata que no va a la inversión de la infraestructura, de las redes. Bueno, esto es lo que ha venido sucediendo, no hubo tarifa, no alcanzó, y bueno, se fue deteriorando la red. Ya hemos llegado a un proceso en donde tenemos aproximadamente 1.500 kilómetros de redes deterioradas en toda la provincia. Entonces, si nosotros tuviéramos la plata en este momento, que sería casi que el valor de un portesuelo, no podríamos así mismo hacer, porque imagínate que estaríamos, y te pido que me tomen el concepto, no me lo tome literal, pero quiero significarlo, estaríamos dinamitando la provincia, porque, imagínate 1.500 kilómetros de redes en toda la provincia, cuando vos tenés que intervenir en eso, bueno, vas a tener obras. O sea, no se podría hacer, no tenés recurso humano, ni técnico, por más que tuvieras el dinero. Por eso hay que empezar con estos planes. Y yo entiendo, y siempre, cuando me toca hablar, quiero significar, sabemos que hay muchas pérdidas, sabemos que tenemos problemas, pero, también tengo que comunicar por qué y cómo, cómo se puede ir revirtiendo este problema. Que no hay soluciones mágicas, que no es de un día para el otro, que probablemente trascienda a mi, probablemente no, seguro que va a trascender a mi paso por esta empresa. ¿Sabés por qué te pregunto, Juan Pablo, el tema del recurso humano? Porque, a ver, la queja constante, no con esta gestión, sino que esto es de toda la vida, de toda la vida, es lo que se demora en llegar el operario al lugar, al barrio, al distrito, después de que se hace el reclamo. Eso es, pero es una constante. Insisto, no es de esta gestión, eso es eterno, siempre ha sido lo mismo. No, no, no. No se mejora la respuesta inmediata de la llegada de la camioneta con el obrero de arriba, ¿no? Con la pala, el peco. Bueno, mirá, esas cosas, obviamente, siempre estamos trabajando para la perfección, todo es perfectible. Hoy en día, la tecnología te va permitiendo que estas situaciones ir mejorándolas cada vez más. También hay situaciones particulares, yo entiendo el enojo de la gente, o sea, uno, lo que sí, hay muchas pérdidas, no digo que sea lo general, pero te pongo datos, por ejemplo, por ahí llegan, por eso yo siempre les pido el número de reclamos, más allá que hagan los reclamos en los medios, lo cual me parece bien, y ustedes son un vehículo en estas cosas, que no, en ponernos, hacernos llegar inquietudes, obviamente que es muy importante esa devolución. Pero ¿por qué digo que pásenme el número de reclamos? Porque muchas veces yo, a ver, yo soy el, como director, yo no tengo, no estoy permanentemente en la operación, por eso las empresas de servicios tienen área, o sea, el directorio está para las cuestiones de política de la empresa, digamos, para buscar financiamiento, decidir inversiones, bueno, y el servicio es una cosa más fundamental, pero digo, la operación del servicio está, bueno, de los que están en eso, digamos, ¿por qué yo pido el número de reclamos? Porque cuando uno hace el reclamo, el reclamo entra en un sistema interno de la empresa, y yo ahí puedo pedir una información que ha pasado con ese reclamo, por ahí me dicen hace dos meses que no arreglan esta pérdida, y a lo mejor no se denunció, no se hizo el reclamo, se hizo el reclamo tal vez mediáticamente, o tal vez, pues yo, si yo tengo el número de reclamo, o eso lo puedo, yo puedo tener información al respecto, y ahí puedo saber, pues si no me manejo por presunción, y manejarse por presunción, y la verdad que no, uno no llega a resultados, a buenos resultados, eso te digo, puede suceder que hayan demoras, ya estamos trabajando en eso, también yo, no soy el que priorizo los reclamos, esto tiene que ver con cuestiones técnicas, hay reclamos que demandan más intervención que otros, ya sea en recursos humanos o en recursos técnicos, y cuando, y demorar más, significa más tiempo que se pierde, se pierde, no se pierde, digamos, tiempo que se utiliza en una reparación, y a lo mejor alteró la hoja de ruta que ese día tenía en la cuadrilla para salir a reparar, o hay, uno sale con una planificación determinada y un reclamo o una reparación más importante, y cuando digo más importante, digo que puede afectar, hay pérdidas y pérdidas, hay pérdidas que pueden afectar la prestación del servicio en algún barrio o en varios domicilios, obviamente, a eso se le asigna una prioridad, se le asigna prioridad, entonces, va y se interviene en eso, lo mismo que un desborde cloacal, obviamente que un desborde cloacal en un domicilio que está afectando, se le va asignando, digo, como conceptos generales, o sea, esto debe estar más especificado en quienes cumplen estas funciones técnicas, pero digo, no es, yo quiero despejar la duda en cuanto, yo digo, no es por mala voluntad o por voluntarismo, son a veces cuestiones propias del servicio, que yo las veo aprendiendo estando acá, yo también tenía las mismas percepciones que usted o de cualquier, ahora, que pueden haber, por eso digo, pero esto es perfectible, entonces, la devolución tanto de ustedes de los medios como de la gente y te ayuda a ser mejor y a tratar de dar, seguro, el objetivo nuestro es dar un mejor servicio, esa es la verdad, y aparte que un servicio tan importante como el del agua. Bien, bueno, Juan Pablo, te agradecemos como siempre por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día para todos y para la audiencia. Te mandamos un abrazo. Igualmente, un abrazo. Juan Pablo Horazo, entonces, el director de AISAM en San Rafael, bueno, comentándonos acerca de esta obra que van a iniciar, en realidad, bueno, todavía falta, obviamente, pero es algo que...